Bailando de galón Bailando de galón Bailando de galón Salen al corazón Y de esa Veracruz para mí Me fui a Pachacar Pusieron unas dudas Que me animo a bailar Me cuerpo y me da risa La pena que pasé La que una chava a bailar Y nunca al paso le agarré La chava que es la que baila Deja conmigo Por eso a ella nunca la agarraba Yo el pasito por lo que me pasó Frente a bailar de galón Y ahora me doy cuenta Que se goza mejor Bailando de galón Bailando de galón Pero hay que rico vacío Bailando de galón Entramos en galón Bailando de galón Salen al corazón Bailando de galón Bailando de galón Pero hay que rico vacío Bailando de galón Entramos en galón Bailando de galón Salen al corazón ¡En grande! ¡Praser! 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 Bailando de galón Bailando de galón Pero hay que rico vacío Bailando de galón Entramos en galón Bailando de galón Salen al corazón ¡Praser! Bailando de galón Bailando de galón Pero ay, qué rico ha sido Bailando de calor, entramos en calor Bailando de calor, salga el corazón Y hasta te echamos cada vez, señor ¡En grande!